Super bolsín en rescate Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, existió un planeta llamado Polimerón. Como resultado de un catastrófico accidente nuclear, dicho planeta estalló. Solo un infante consiguió sobrevivir al terrible holocausto gracias al sacrificio de sus padres. Aquella nave recorrió distancias siderales, hasta que, por una de esas casualidades, llegó intacta a nuestro planeta. Habiendo caído en las afueras de la ciudad, la nave fue descubierta por una pareja de humildes campesinos. Y dentro de la misma encontraron una bolsa de polietileno bebé, a quien adoptaron y con cariño bautizaron Bolsín. Bolsín creció rodeado de afecto, y con el tiempo comenzó a descubrir sus impresionantes superpoderes. Pronto comprendió que el mundo necesitaba de un protector. Estoy pensando una cosa. Considero que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y así nació Super Bolsín, protector de las pobres y desvalidas bolsitas de polietileno. Con sus grandiosos superpoderes, defiende las bolsitas de las perversas fuerzas del mal. ¡Oh, santo cielo! Un bebé gigante ataca la gran ciudad, sembrando el terror a su paso. Es Bebsila, el diabólico monstruo creado por los nazis y Al-Qaeda. ¡Oh, no! Es el terrible avioncito de destrucción masiva de Bebsila. Mientras tanto, en la redacción del diario Clarín... ¿Qué ocurre? Mi supersentido de audición ha captado la llamada de auxilio de ciudadanos en apuros. Es hora de buscar un locutorio y transformarme en... ¡Super Bolsín, defensor de la justicia! Al infinito y más allá. ¿Qué es eso allá arriba? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Y si vamos a comer comida? Deja ya de causar destrozos, infame criatura del mal. Ja, ja, ja. Te voy a hacer papilla, Super Bolsín. No creas que lo lograrás. ¿Y qué harás tú para impedirlo? Con mi super rayo polimérico, te enviaré a donde no puedas causar más daños. Super Bolsín ataca a Oscila, usando su poderoso rayo polimérico. ¡Oh, no! Y así, Super Bolsín venció al temible Oscila. ¡La justicia prevalece! Mientras tanto, en la Casa Blanca... ¡Balas noticias, señor Presidente! El supervillano Estillón ha secuestrado a su adorable hija. ¡Oh, no! Y lo peor es que nuestros hombres están abocados a resolver otro asunto. En ese caso, enciendan la bolsa y señal. Afirmativo, señor Presidente. ¿Qué ocurre? ¡Es la bolsa y señal! ¡El Presidente necesita de mi super ayuda! Más tarde, en la Casa Blanca... Super Bolsín, mi adorable hija ha sido secuestrada por Astillón. Tienes que rescatarla sana y salva. No se preocupe, señor Presidente. Déjemelo todo en mis manos. Confío en ti, Super Bolsín. Nosotros también. Con su super velocidad, Super Bolsín se dirige a la acción. ¡Suscríbete al canal! Super Bolsín toma vuelo, mientras que el mismo patrón de nubes de fondo se repite indefinidamente. ¡Al infinito y más allá! Y así, Super Bolsín llega a la guarida de Astillón. ¡Al, al, al! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Podría decirse que Astillón me detesta. ¡Ajúrame! 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 ¡Alto ahí, malhechor! ¡Ja, ja, ja, ja! Super Bolsín te destrozaré. ¡Libera a la niña, Astillón! ¡Jamás! ¡Sin recompensa no hay niña! ¡Entonces me veré obligado a vencerte a golpes de puño! ¡Una estúpida bolsa de poñetileno inflada de esteroides no derrotará al poderoso señor de las astillas de vidrio Astillón! ¡Una estúpida bolsa de poñetileno inflada de esteroides no derrotará al poderoso señor de las astillas de vidrio Astillón! ¡Un test, test, test! El crimen no paga, Astillón. Y así, Super Bolsín salvó a la adorable hija del presidente. Muchas gracias, Super Bolsín. Eres mi héroe. La justicia prevalece. Al infinito y más allá. Bueno, fue emocionante mientras duró. Bueno niños, vamos a casa. ¿Estamos ahí? ¡Qué veloces! La justicia prevalece. Alto a Irma de Suárez. Al infinito y más allá. ¡Oh, no! ¡Ah, no! En este caso, enciendan la bolsa y señalan. Afirmativo, señor presidente. ¡Ayúdame! 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 ¡Libera a la niña, pillón! ¡No te pierdas, papá! ¡No te pierdas! Y los peores que nuestros hombres están alocados a resolver otras mujeres. Y los peores que nuestros hombres están alocados. ¡Ahúdame! 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 El crimen no paga, astillón.